Menudo disgusto llevamos encima con eFootball 2022. El título de Konami después de un año en blanco y haber cambiado el motor prometía una revolución que volviera a uparlo al podio del fútbol, pero nada más lejos de la realidad. El nuevo juego es un compendio de fallos que casi casi no nos da para todo este vídeo, hay demasiado por abarcar, pero hemos decidido grabar algunas muestras de lo que os espera en un juego que claramente está roto ahora mismo, aunque Konami ya ha dicho que lo va a arreglar. Hay fallos en las animaciones, con algunos momentos faciales surrealistas y gestos histriónicos, pero también fallos en las detecciones, la física o las animaciones un tanto extrañas de los jugadores. También falla el control con opciones que no funcionan como la de proteger el balón, algo que Konami ya ha dicho que va a arreglar en breve. También hay ralentizaciones en algunas escenas y vuelven las no licencias. ¿Os acordáis del Chamartín? En definitiva, sirva este vídeo como denuncia de un juego que necesita ser arreglado urgentemente para que los fans del fútbol puedan disfrutarlo como se merece. Confiamos en que Konami lo hará y que por el camino no se nos quede en la cara que ponen estos jugadores. Venga Konami, tú puedes. No ha dudado ni un segundo. Ha conseguido engañar por completo al portero. Se ha tirado para el lado contrario.